...sacó los tres puntos en San Carlos de Apoquí. Además hubo algunos incidentes de pasillo entre el seleccionador nacional Javier Azcargorta y un comentarista deportivo. Aquí tenemos a Temuco atacando a Colo-Colo en el primer tiempo. Un partido muy disputado, ahí en la frontera, y Marcelo Ramírez convirtiéndose en muy buena figura de Colo-Colo. Hasta que hay penal de Gabriel Mendoza a Frank Sarancilla. Se estima que lo empuja Mendoza a Arancilla, tarjeta amarilla de Salvador Imperatore a Marcelo Ramírez y se luce el rambo de Colo-Colo, manoteando el balón y golpeando a este ahí. Lo manotea, pega en el horizontal y salva a Colo-Colo. La hinchada Colo-Colina, segundo tiempo. Llega Colo-Colo, Marcelo vega y Bocavo ve cómo salva o se salva su baña. Remate, y al final hoy hay un penal, clarísimo el penal de... Ahí está, toca la pelota Vega. Veamos, la toca Vega y lo desestabilizan. Un penal no cobrado en el último minuto. Gracias.